Hay algo más, hay algo más, hay mucho más que yo quiero darte, que yo puedo darte. Oh señor mío, ya no puedo más, he intentado de todo y no me puedo llenar, es tu camino, el que quiero tomar, aunque la calle me llame, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Vivo a entrar a la multitud, el espíritu es una virtud de mirarte a los ojos y ya saber quién eres tú, ya casi no puedo dormir, es como una inquietud, la belleza no contiene que es mejor a la tarde, el mensaje puede que te explote yo por la actitud, pero también puede que te explote yo por la actitud, no me dio más detrás de estos talentos y habilidades, no pude juzgar mi mano porque te digas, eres tú, que cuando pase de Raúl, como de casa a lo largo que yo tenía, yo me iba a hoy, porque ya no lo piso ni con otra cosa, compro otro culpo, y ahora lo piso ni con otra cosa, ya no es un pararte de maja, si lo queremos dar, yo me llame mi mano y yo, yo no puedo más, he intentado de todo y no me puedo llenar, es tu camino, el que quiero tomar, aunque la calle me llame, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Y tu amor es por mí, a que no indicas nada, que no te subas por el cielo, que puede caer en la cara. Mi corazón solo a ti pertenece, mi necesidad de ti cada día amagrece. Naciendo porque de ti son todos mis días, mi esposa, mis hijos, mis penas y mis alegrías. Todo lo que quiero es por el ti encuentro, la felicidad en ti la tengo en todo momento. Yo no quiero vivir, me caminas y yo no sé si no estás. No vaya por pasar de queda porque tú me das, gracias a ti por que me ataco no vayas. Sé que tu amor yo no merezco, pero tu gracia me hagan sol. Yo gracias a ti, solo tu corazón es mi corazón. Oh, señor mío, te no puedo amar. He encantado de todo y no me puedo llenar. Es tu camino el que quiero tomar. Aunque la calle me llame, contigo quiero estar, contigo quiero estar. No, 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 no. No, 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 no. Como una medicina, como un sol, en un invierno crudo me llegó tu amor y me transformó. Mis ojos no miraban hasta conocer al rey que dio su vida por verme nacer de nuevo otra vez Yo quiero vivir para tu placer Escribiré mil canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón todas las fuerzas en mi alma Escribiré mil canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón todas las fuerzas en mi alma Con la poesía de mi corazón todas las fuerzas en mi alma Con la poesía de mi corazón todas las fuerzas en mi alma Pero si no te da, no te da, no me voy a dar, no te da, no te da, no te da, no te da. Mi voz, mi canción se apagará, escribiré mil canciones que hablen de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor. Por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas en mi alma, escribiré mil canciones, cambio de ti y declararé mi amor.